Voy a la iglesia feliz a escuchar tu palabra Toco guitarra en el grupo de la alabanza Y en el grupo de jóvenes estoy liderando Y entre los pastores a mi me van a felicitando Tengo un buen trabajo, yo diezmo y ofrendo Ya tengo mi auto, me la paso sirviendo Ayuno y asisto a todos los cultos Soy muy bendecido Pero... ¿Y de doña pa' cuándo? ¿Y de doña pa' cuándo? ¡Ale señor! ¿Y de doña pa' cuándo? ¡Mándamela señor, mándamela! ¿Y de doña pa' cuándo? Pero ya tienes lo de hecho buscando hace seis años No estoy desesperado, pero más nada este año Te digo y enseño, ni un culto me pierdo Me gustan los niños y danzo piñero Ayuno y leo la vida seguido Soy muy bendecido Pero... ¿Y de doña pa' cuándo? ¿Y de doña pa' cuándo? ¡Mándamela señor, por favor, mándamela! ¿Y de doña pa' cuándo? ¡Mándamela, por favor! ¿Y de doña pa' cuándo? ¡La que venga señor, la que venga! ¿Y de doña pa' cuándo? Mira, mira... ¡L·l·l·l·m l·l·l·l·l·l·l·l·l·l·c Gracias.